Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Efraín Arguelles. Información importante ocurrida durante esta noche. Efraín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias Enrique, buenos días. Utilizar el cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad permitidos son dos de los puntos claves para circular en cualquier parte del mundo. De no hacerlo, esto trae resultados fatales. Este es un claro ejemplo. Sobre la avenida central Carlos Jan González a la altura del metro Impulsora, justo en el límite del municipio de Nezahualcóyotl, Conecatepec durante esta noche, un automóvil particular conducido a exceso de velocidad no respetó el límite de velocidad permitido, pierde el control y sale el automóvil volcó en diferentes ocasiones y posteriormente el conductor salió por una de las ventanillas proyectado. El hombre de aproximadamente 35 años de edad que conducía este automóvil particular murió de forma instantánea. Hasta el lugar llegaron paramédicos de protección civil del municipio de Nezahualcóyotl para certificar la muerte de este hombre de 35 años de edad y solicitar el apoyo por parte de los peritos y el Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el lugar también llegó personal policíaco y también trabajaron con una grúa por varios minutos para retirar este automóvil que quedó prácticamente destrozado. Este es un claro ejemplo que tenemos que utilizar el cinturón de seguridad y por supuesto respetar el límite de velocidad permitido en cualquier parte del mundo.